Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Palworld Hoy os traigo como conseguir puntos de tecnología y planos de una manera muy fácil Tanto planos lilas, planos dorados, planos azules, verdes Obviamente los verdes y los azules son los más comunes Y los lilas y los dorados son los más difíciles de obtener Y esto es una manera bastante fácil de obtenerlos de una manera rápida Yo no suelo hacer una vez entro, ¿vale? Y lo primero que necesitáis es una montura voladora Tanto puede ser este como puede ser otro pajarito pocho del principio, ¿vale? Que lo tenemos muy pronto Por aquí lo tenemos este, el Nitewing Con que tengáis una montura Porque creo que de momento está bugueado el tema de las monturas voladoras Y cuando se les acaba la estamina no importa y no hay problema en el tema del agua Así que no hay problema De siguiente manera Os cogéis y os tenemos que ir a una de estas islas Esta es la número 3 Esta es la número 2 Y esta es la número 1 Y aquí aparecerán unos cofres que ahora os voy a enseñar Donde nos dan de esta manera planos Por ejemplo, plano del yelmo de metal 3 Plano del revolver 1 Plano de valle esta Plano de arco anticuado 3 Y manual avanzado Que estos son los puntos de tecnología ¿Vale? Que luego cuando nos los consumimos Nos van incrementando aquí los puntos de tecnología Yo tengo 27 Y puntos de tecnología antigua 4 ¿Vale? Así podéis desbloquear más cosas Más rápido Para luego tener pues más opciones Y no estar un poquito más limitados Yo estoy a nivel 33 Tengo más o menos lo que quiero desbloqueado Y ahora sí Me sobran 27 puntos ¿Por qué? Porque voy farmeando estos libros Para que me puedan sobrar Y luego aquí pues Planitos para poder Mejorarme cosas Que una vez los tienes encima Pues los puedes usar Por ejemplo El arco lila este Que me voy a fabricar ahora A ver Va a tardar un ratito Así que vosotros no lo vais a ver Porque los pals Los tengo por ahí Ocupados para que me vengan Pero bueno Me lo voy a hacer yo Y así tener Arma machetada Defensa machetada Así que vais a ver Un corte de cómo llego a la isla Número 3 Y cómo vamos a farmear Un par de cositas Recordad Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para apoyar el contenido de Palware Que estoy subiendo bastante contenido Aparte del de Harry Potter Y nada Y se agradece cualquier interacción Que hagáis con el vídeo Tanto que os suscribirais al canal Comentéis Dejéis un like en el vídeo Y todo eso El algoritmo de Youtube Me ayuda un montón Así que nada gente Lo dejo por aquí Y vamos con el corte Vale gente Pues ya estamos dentro de la isla Vale aquí en el mapa Lo veis Me he venido a la isla Número 3 directamente Aquí arriba a la derecha Tenéis otra isla Aquí abajo Y otra aquí a la izquierda Vale Esta es la tercera isla Es la más complicada Donde los pal Salen más Machetados Y a ver el primer cofre Que se trae Fruta técnica de oscuridad Y un zafiro Tengo zafiros de antes Vale así que tengo 12 Más la fruta Que me lo he ordenado Un poquito así A ver Para ver que me salía Vale No sé cada cuánto Se resetean Los cofres No sé si vosotros Lo sabéis Dejádmelo En los comentarios Pero esto es una manera Muy fácil De conseguir Puntos de experiencia O sea puntos de tecnología Mira bien Manual avanzado por 2 Luego dinero Tenéis ahí Los zafiros Que valen una pasta En los En los comerciantes Y los Los planos Como os he dicho Al principio En la intro Mira ahí tenéis Otro cofre Este será el tercero ya En nada En muy pocos metros Muy rapidito Un colgante Y otro zafiro También os podéis llevar Las flores rojas Estas que os valen Para hacer El macetero Que cheta Algo de la base Cuidado con los soldados De élite Vale Porque se supone Que estamos cometiendo Un delito Al entrar dentro De la De esta isla Así que Con cuidado Que como nos pillen Nos Nos revientan Plano de armadura Metal ignifuga A ver Mira aquí Plano de armadura De metal ignifuga 1 El colgante de ataque Dos puntos de tecnología Y una valla Y eso solo ha sido En el primer En la primera planta O sea En nada En muy pocos minutos Hemos conseguido Hemos conseguido Eso Aquí ya vemos Otro cofre Lo ideal Serían cofres De color rojo Fruta Y otro zafiro O sea Más pasta Para nosotros Para luego Revender Yo me suelo llevar También algunas flores Al menos de momento Porque creo que me valen Para hacer El palterre de flores Que me cheta algo Pero no me acuerdo Ahora Que era Ahí tenemos Otro cofre Vamos a por él De momento Ninguno rojo Pero creo que son Cuatro Cinco cofres Ya Tranquilamente Otro zafiro Y una fruta técnica De dragón Drago cañón Por aquí Creo que no hay más Y queda Una tercera planta Mirad Ahí hay otro cofre Que nada Un montón En cero coma Así que es verdad Que esta es la La isla más complicada Otro zafiro Y otra fruta Ahora no Casi no me están saliendo Libros Pero en casa tengo De antes de otro viaje Que me he hecho a una isla Un montón Así que ahora os lo enseñaré Vamos para arriba A ver si no Se me acaba la estabina Porque por aquí arriba También pueden abrir A ver cofres ¿Vale? Así que ahora Cuando se me Que se agote A ver Voy a subir Para que se agote Lo malo Que con la cámara No permite Ver demasiado lejos Así que Habría que ir Mirando por aquí arriba A ver si vemos Algún cofre más Por alguno de estas Repisas De esta isla Rara Igual que por allá abajo También suele haber Alguno Sobre todo en aquellos dos Me ha salido Si queréis Vamos en un momento ¿Vale? Antes de que Se me acabe El tiempo Porque este va a ser Un vídeo Muy muy rapidito ¿Vale? Y a ver Por aquí ahora No hay ninguno No siempre hay Porque ya os digo Que no sé Cada cuánto Respawnean Los Los cofres Que sería un detalle Saber Cada cuánto Pero ya os digo Que no No se ha habido Ver todavía Cada cuánto Hay bichos De nivel 41 Están un poco Chetos Y vamos a ver En estas Cosas que están aquí Flotando Parece que en este No hay En este tampoco Yo os digo No siempre Están en el mismo sitio Y no siempre De spawnear O sea No siempre spawnear Entonces Hay que ir probando Tenéis En este caso no hay Cuando se acaba la estamina No pasa absolutamente nada Con las aves En el agua Yo creo que es Bastante Bastante Bug La verdad Que no Que no va Que no haya problema Con el agua Y las aves Porque se supone Que con las acuáticas Si que hay Si que hay fallo Así que Yo imagino Que lo borrarán Mira Ahí hay otro cofre Que me ha parecido ver Vamos a A cogerlo Y os lo enseño A ver Cuanto El recuento De lo que hemos sacado Creo que Ha sido De los peores Que he sacado De los peores Farmeros Que he sacado En un momento Otro plano Y otro zafiro Sobre todo zafiros Tenía 12 Ahora tengo 19 Una fruta Dos manuales Un colgante Las flores que he cogido yo Porque he querido Plano de armadura de metal Uno Plano de armadura de metal Ignífuga Uno Y Otras tres frutas O sea Cuatro frutas Dos manuales La verdad La verdad Que Ni tan mal Para hacerlo En lo que he hecho Cuatro minutos Cinco minutos En hacerme Toda la isla Yo en este caso Me traslado A este TP Interior de las runas Vengo corriendo por aquí Y me voy por aquí En el caso de abajo El más rápido Que me da a mi Es este TP El de Iglesia Iglesia del Archipiélago Salobre Y me voy en línea recta Hasta aquí Y ya me doy La vuelta Y en la isla Número 2 Pues me vengo aquí A las ruinas Ciudad fortificada En ruinas Y me voy en línea recta Lo guay De la ciudad Fortificada Que es lo que hago yo Es me doy Un par de vueltas Por aquí arriba ¿Vale? Por toda la ciudad Porque en las azoteas Y en las torres Hay Hay huevos Huevos de fuego ¿Vale? Y huevos de dragón A veces Entonces yo lo que hago Es me Me doy una vueltecita Por ahí arriba Y ya está Y en un momento Me farmeo Un par de huevos De fuego Y con suerte A veces hay algún huevo De Grande de dragón Huevos de dragón Así que nada Voy a ir dejando Por aquí El vídeo Gente Mientras vuelvo A la isla Recordad Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Que cualquier interacción Que hagáis vosotros Con el vídeo A mí me ayudáis Un montón Con Youtube ¿Vale? Se están recomendando Muy bien ahora Los vídeos de Power Aparte de los que ya subo De por sí De Harry Potter Así que nada Daros las gracias Por el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau